Muy buenos días, estamos en la clase número 4 de la asignatura de homeopatía y hoy hablaremos un poco acerca de la preparación de los medicamentos homeopáticos pero más que hacer una clase práctica vamos a hablar algunos aspectos dentro de la homeopatía y aclarar algunas cosas y también que están con respecto al desconocimiento de esta práctica Bueno, primeramente como ya sabemos la homeopatía fue desarrollada por el Dr. Samuel Hadema en el año de 1796 propiamente, un poco hace más de 200 años y él siempre estaba con dos pilares fundamentales en su teoría los cuales eran los principios de similitud y también los principios de las disoluciones También de aquí se pueden mencionar otros aspectos como por ejemplo la importancia del historial médico y todo esto pero propiamente en lo que corresponde a la homeopatía estos son los pilares fundamentales, esto es como digamos lo más importante Ahora bien, para hacer una referencia a lo de los principios primeramente el principio de similitud se basa en que lo similar cura lo similar o al menos así se estableció por algo Bueno, en realidad fue por una teoría de un médico griego de la antigüedad y de ahí es que realizó lo que era esta práctica en el cual se utiliza una sustancia que puede causar en una persona sana síntomas como de la enfermedad a la cual se quiere combatir esto es básicamente el principio de similitud Ahora está el otro principio, el de las disoluciones que es uno de los que es más importante en la cuestión de cómo es preparado de fármaco básicamente hay diferentes tipos de preparados farmacéuticos o propiamente homeopáticos que se basan en diferentes disoluciones hay alrededor de cuatro escalas de disoluciones vamos a poner acá las disoluciones son estas, propiamente primeramente tenemos la DH que es la decimal panemaniana después la CH que es la centisimal panemaniana después la RM que es la centisimal panemaniana y por último tenemos la CAN que es la corsacoviana pero esta no fue desarrollada propiamente por Samuel Handel normalmente la escala que más utilizo es la decimal panemaniana aunque la más utilizada por los homeopatas es la centisimal panemaniana esto debido propiamente a ciertas razones más que todo es debido a que con la decimal panemaniana uno más o menos tiene una idea de porcentaje en el producto homeopático o sea me voy a dar a entender primeramente está básicamente lo que corresponde a decimales decimales normalmente entendemos como 10 en la centisimal es uno propiamente en las disoluciones lo que se hace es de dividir una parte del producto farmacéutico o propiamente de la sustancia medicamentosa y lo que sería un disolvente de que en algunas ocasiones es alcohol o lo que es un producto entre lo que es alcohol y agua pero lo más común sería utilizar simplemente agua lo que corresponde al procedimiento en la decimal panemaniana serían 10 partes de agua 10 partes de que diga disculpen del fármaco del medicamento y 90 partes de lo que sería agua así propiamente en el decimal panemaniana que es la que más utilizo en la CH que es la centisimal es un poco diferente esta sería solamente como digamos uno de agua por 99 uno que diga de medicamento por 99 de agua y esa es la cuestión muchas veces en lo que es estas prácticas se hace la pregunta ¿cómo es que algo tan pequeño puede causar una reacción en el cuerpo humano? porque es un medicamento propiamente pero este se diluye más de una vez o sea de esta dilución que sacamos de 10 partes de medicamento por 90 de agua se hace otra dilución partiendo propiamente de esta en vez de la textura madre así que vamos a hacer una cosa vamos a ver esta teoría de una manera que la entendamos bueno como ya dijimos primeramente están las 10 partes de medicamento y las 10 partes de agua estas se suelen nuevamente partiendo de esa misma en la cual la sustancia está diluida todavía mucho más en el principio de de las disoluciones propiamente lo que se hace es dar micro dosis del medicamento y algunos dicen que esto propiamente se basa en que una pequeña dosis de un fármaco que pueda reaccionar o sea causar los síntomas de la enfermedad puede ayudar a curar la enfermedad y de ahí se basa también el principio de similitud curar lo similar con algo que sea similar muchas veces hacen el ejemplo de la cebolla que puede causar como digamos los síntomas de lagrimeo también de afinorrea en lo que respecta cuando uno tiene grita aunque también hay que ver algunos aspectos de la planta a utilizar como los principios activos los principios activos son utilizados en lo que es la farmacología convencional simplemente de tomar este principio que puede ser que es propiamente el medicamento o lo que desempeña la función que tiene por ejemplo para disminuir el dolor para calmar los síntomas de la gripe para bajar las fiebres etc. ahora bien los medicamentos hepáticos es un poco diferente ya que se basa en utilizar una sustancia que pues causa esos síntomas en una persona sana pero hay que partir de cierto aspecto en relación a la disolución que vamos a utilizar que vamos a utilizar a la disolución que vamos a utilizar a la disolución que vamos a utilizar abarca en el aspecto que en la homeopatía se utilizan muchos elementos que pueden causar en realidad una intoxicación. O sea, propiamente, como digamos, el fósforo, si se utiliza en demasiada cantidad, eso es muy produjente, pero también puede afectar negativamente la salud del individuo, por lo cual se hace este principio de la disolución. Pero muchas veces se dice que la homeopatía no funciona. Y claro, la homeopatía, cualquier fármaco o cualquier tipo de terapia, dependiendo cual sea que sea, no va a tener una reacción o no va a ser adecuada si se implementa de la manera, se implementa propiamente de una manera inadecuada. Por ejemplo, esta es la primera disolución. De esta disolución se parte en esta y así sucesivamente hasta la siguiente. Y esto era, obviamente, para tener cuidado en lo que era el principio de similitud que ya habíamos hablado. Muchas veces he estado viendo que en lo de homeopatía se tiene un desconocimiento porque se utilizan soluciones demasiado extensas, por lo cual la cantidad del medicamento es ínfima, es mínima y en algunos dados casos, algunos piensan que no tiene un efecto en sí. Hahnemann siempre explicaba que hay que tener algo en cuenta. Él utilizaba este procedimiento en su paciente, pero también había otro punto a tener en cuenta, que era propiamente el de realizar disoluciones para ver las reacciones que tenía en una persona enferma, no para el medicamento en sí. Lo que me refiero con esto es que muchas veces se dice que la homeopatía no sirve porque carece de un sustento científico, de rigor científico propiamente. Entonces, aquí nos tenemos que plantear una cosa. La homeopatía es una terapia que a pesar de tener alrededor de más de 200 años, no ha cambiado mucho, digamos, a diferencia de las Corsacovianas, pero ese ya es como digamos, es aparte, porque Corsacovianas era un militar el cual utilizó esa técnica desarrollada por él, basándose en la homeopatía, en la cual utilizaba un pequeño frasco, introducía todo el medicamento que estuviera en él y después lo sacaba e introducía agua, de modo que las partículas que todavía quedaban en el contenedor, o sea, en el bote, podían tener reacción con el medicamento, pero eso es un poco diferente. La homeopatía en sí no ha tenido, como digamos, muchos cambios y las investigaciones que se han hecho no han tenido el suficiente rigor científico, debido a que han sido investigaciones pequeñas. No es como digamos que se pruebe en un conjunto de alrededor de 50.000, de 100.000 personas, que ahí sí tenemos una cantidad bastante extensa y que sería estadísticamente aceptable por una investigación en lo referente a la homeopatía. Pero bien, en la homeopatía utilizamos diversas sustancias. Me refiero a que tenemos que realizar una investigación con referente a una enfermedad, a la planta que se utiliza, a la dilución que se utiliza, el efecto que tenga en la persona sana y después verificar que ese efecto, o sea, como medicamento, le va a ayudar a la persona. Y esto es muy importante debido a que no es la misma cantidad de medicamentos que se utilizan en los niños que en los adultos. La dosificación es muy diferente en esa correspondencia. Ahora, bien, digamos que nos planteamos una investigación. Digamos, quiero saber la efectividad de un medicamento. Entonces, este es el medicamento. En homeopatía tenemos que realizar una investigación. Primeramente, ver en qué, en cuál dilución puede hacer efecto el medicamento para provocar los síntomas de la enfermedad que queremos combatir. Y después de ahí, después de ahí, entonces, después de fechar, como digamos, y determinar cuál es el medicamento que nos puede ayudar en eso, entonces se procede a utilizar esa dilución en varios pacientes para ver si propiamente se dan esas reacciones, esos efectos de la enfermedad, esos efectos de los síntomas. Y de ahí ya podemos tener, como digamos, una pequeña base. Pero, ahora bien, después se tiene que utilizar como medicamento para ver propiamente si es efectivo. Y eso, estoy hablando solamente de una enfermedad, de un fármaco y de un efecto que se quiere lograr con eso. Ya, si se quiere, como digamos, combinar diferentes fármacos o diferentes sustancias homeopáticas para un problema, entonces eso ya es diferente porque también se da, incluso en la farmacología convencional, se utilizan diferentes medicamentos combinados, como el paracetamol con el tramadol, que son energísticos bastante fuertes. En el caso de este, primeramente tenemos que determinar el fármaco en qué sentido puede tener como una reacción para que sea, como digamos, que tenga validación en lo que corresponde a una validación científica propiamente. Entonces, después de ahí, podemos hacer la investigación y ya definir que ese medicamento sí es bueno para tal enfermedad. Pero también en la homeopatía ocurre, como ya había dicho, que no es la misma dosificación en los niños que en los adultos propiamente. Porque los adultos pueden tener un efecto del fármaco si es una cantidad más o menos grande. Así que, en ese sentido, la disolución puede ser menor, pero si es un niño, posiblemente la disolución vaya a ser mayor. Sin embargo, muchos dicen que la homeopatía no sirve. Y propiamente eso es porque se utilizan diluciones demasiado extensas. Por ejemplo, estoy hablando de 10 de medicamento entre 90 de agua. Eso nos va a dar un resultado alrededor de 10 entre 90 de agua. Eso nos va a dar un resultado alrededor de 10 entre 90 de agua. Entonces, se utiliza una ciclo de 0.1, que sería más o menos algo así como su contenido cuantificable. Al menos en relación a esto. Su contenido, después de hacer una dilución, o sea, la segunda dilución, se divide. Porque ya no es propiamente que estamos tomando el medicamento de la tíntura madre propiamente, sino que solamente es una pequeña, una ínfima parte del producto inicial. Por ejemplo, se hacen unas diluciones demasiado extensas, incluso he oído que se hacen diluciones de alrededor de 100. Pero bien, ¿cuánto es esto? Solamente miren, 10 partes de medicamento, eso es lo principal. Pero, ¿por cuántas partes de agua se tiene que diluir? Digamos, primeramente 90, y esto lo multiplicamos por 150, que dicen que hasta esa cantidad se puede hacer diluciones. En sí es algo demasiado excesivo. El resultado es 13.500, o sea, 13.500 partes de agua por 10 de medicamento. En realidad, eso es demasiado exagerado. Y en realidad, una cantidad como esa, diluida, el medicamento diluido en tanta cantidad de agua, no podría tener un efecto farmacológico. Esto propiamente, de los diferentes formas de diluciones, es propiamente para realizar investigaciones, no propiamente para el medicamento. Y es algo que muchos no tienen en cuenta en realidad, se piensa por eso que en la homeopatía se trata de darle una dilución excesivamente alta y eso va a tener efecto. Muchas veces, muchas veces eso no tiene efecto y desde ahí es donde se plantea el problema, propiamente. Y bueno, más que todo, era abierto la confusión de la homeopatía. Para realizar un medicamento, simplemente tenemos que partir de la lógica para hacer un medicamento y igualmente para administrarlo. Pero como ven, la homeopatía todavía está en su inicio, a pesar de ser un procedimiento que lleva alrededor de 200 años. Pero propiamente es porque se necesitan realizar investigaciones, investigaciones de diferentes plantas, de los efectos que se producen y del medicamento en sí. Y cuando tengan reacción con los pacientes, que se tienen que hacer como dos divisiones, entre las cuales es la reacción del medicamento para que se den los síntomas y la reacción del medicamento como fármaco que ayude a la salud. Propiamente en esto se tiene que basar más que todo la homeopatía. Bueno, en sí, este era el punto de vista que quería darle. Así que en sí, esto sería todo por el día de hoy y entonces nos veríamos hasta otras clases.